¡Gracias! 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 ¡Samir! ¡Hélico Zajero! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Ayer estuve allí ¡Primer casado! Estaba al equipo y al mismo equipo en cuatro combates ¿Dices tú? ¡Ah! ¿Qué te crees tú? ¿Qué crees? Que estoy pensando a mí porque es un amigo que... Para que aquí no me quede dentro, me quede fuera, ¿eh? No te quiere la gente que no sabe. ¿Qué tal, Rafa? ¿Bien? Bien. Ya le tiré la braga, ya... Hace bien. Hace bien, porque esto va a seguir igual. Si no es uno o dos, pero que si es amiga de aquí, si no es amigo mío... Si estás conmigo, estás... Estás conmigo en contra de mí, ¿sabes? Y esto no se arregla. Esto se arregla tirando todo para algún sitio. ¿Entiendes? Trimando actoresas y hostias. Pero aquí parece que no... No lo veo todavía. No está trabajando. El GóẾん. Lá interestísimo. No se arregla. Tranquzie B напишadere. Cuidado en contra de mí. ¡Brasou! Minero atarde para no Gotonkub. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!